Nos pregunta Juan, ¿me recomiendas comenzar a invertir en fibras o sofipos? Juan, nada de lo que hacemos en el canal son recomendaciones, ya que necesitaría conocerte más sobre tu perfil de inversionista, sobre tus metas, tus objetivos, para poder comentar en qué sería mejor invertir, ¿verdad? Porque son dos situaciones totalmente diferentes, aunque pueden sonar de pocos riesgos, pues bueno, cada una implica sus riesgos y su situación. Las sofipos, por un lado, ponemos el dinero y nos van a pagar una tasa de rendimiento ya predefinida, ¿ok? Si, por ejemplo, lo vimos en el resumen del mes, les dejaré el video arriba en las tarjetas, por ejemplo, Finsus está dando actualmente 10.6% de rendimiento a un año. ¿Qué pasa? Si pones 10 pesos, 100 pesos, perdón, te van a dar 10 pesos con 60 centavos al final del año. Eso ya está pactado y te lo van a entregar sí o sí, obviamente. Hay algunas situaciones, puede quebrar la sofipo, puede haber otras situaciones por las cuales, pues, llegarás a perder tu dinero. También las sofipos tienen un seguro, el seguro pro sofipo, que cubre hasta 25 mil udis, algo así como 170 mil pesos, más menos. Entonces, bueno, hay cierta seguridad, aunque que esté el seguro no quiere decir que no vayamos a tener problemas en recuperar nuestro dinero. Ojo ahí. Y este, bueno, este seguro es por sofipo. También están exentas de impuestos hasta esa cantidad también, más o menos. Y en cuanto a las fibras, las fibras al ser títulos prácticamente que cotizan en la bolsa de valores, tal como lo hacen las acciones o los ETFs, pues, van a tener un movimiento en el precio. De hecho, en los últimos días, FUNO ha caído mucho, que es la fibra más grande de México y la primera, ¿verdad? Te dejaré un video en la descripción sobre fibras, donde encontrarás algunos análisis que ya hemos hecho en el canal. Y bueno, ¿qué sucede entonces? Entonces, las fibras, por ejemplo, tú la puedes comprar a 20, pero puede bajar a 19, 18, 15 pesos o subir a 25. Ahí vamos a tener una ganancia por apreciación del título. Pero también las fibras, pues, nos brindan un dividendo. Generalmente ronda el 7% más o menos en bienes raíces, es más o menos lo que obtenemos. En cuanto a las fibras, hay algunas que la pagan mensual, como fibra Monterrey. Hay algunas otras, o la mayoría lo pagan de manera trimestral. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es más qué es lo que tú quieres hacer. Como tal, en las fibras, pues, estás invirtiendo en inmuebles, en bienes raíces. Mientras que las Ofipos, le estás prestando el dinero a las Ofipo para que ellos lo presten. Ya sea, por ejemplo, Cubo Financiero, que lo hace para personas. Le hace préstamos a personas y les cobra intereses muy altos y a ti te dan una pequeña parte. O Finsus, que igual presta el dinero, pues, para, me parece, para camiones, para mejorar camiones y llevarlos un poco más a lo sustentable, algo así. Entonces, son más o menos cómo funcionan esos dos instrumentos. ¿Cuál sería el mejor para ti, Juan? Eso lo tienes que ver tú. Si te interesa conocer los mejores ETFs para formar un portafolio de inversión bien diversificado y que dé buenos rendimientos a largo plazo, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Y si el video te aporta valor, dale like. Y compártelo para que llegue a más personas. Saboeso Financiero. Expertos en inversión indexada. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!